Esta es la unidad especial de la Policía en Barranca Bermeja, que viene reforzando la seguridad en las calles para reducir los delitos que afectan a los residentes del distrito. Unidades de nuestras especialidades, realizando los diferentes planes focalizados en esos puntos críticos de la jurisdicción, con la finalidad de contribuir a la seguridad ciudadana. Dentro de las acciones desplegadas han logrado importantes capturas, como la alia John Will, integrante de un grupo delincuencial, a quien se le investiga en la participación de varios homicidios ocurridos en los últimos meses. Esta persona presenta antecedentes por los delitos de porte ilegal, extorsión, concierto para delinquir, fuga de presos y uso de documentos falsos. Actualmente se desempeñaba como sicario y estaría ligado al control territorial, la comisión de homicidios y extorsiones en la comuna 7 de Barranca Bermeja. También capturaron a dos integrantes de la banda Los Zetas, que fueron sorprendidos comercializando sustancias alucinógenas. Se logró la captura en flagrancia de alias Bochi y Majin Bu. También se les incautó un revólver calibre 38, seis cartuchos calibre 38, cuatro libras de marihuana, 200 mil pesos en efectivo, dos grameras, dos licuadoras y un celular. Con estas acciones adelantadas por la policía de Magdalena Medio, se busca reducir los hechos delincuenciales que vienen en aumento en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.